Así festejarán los hinchas los 109 años del Deportivo Cali. Sebastián Vieira que dijo después de saber que volverá a enfrentarse a Teófilo Gutiérrez. Este es el cuadramural y cómo serán los partidos del Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a este por Cali New. Horas antes del hincha oficial de cumplir los 109 Deportivo Cali 23 de noviembre, cientos de hinchas invitaron para iniciar el festivo Cali unos videos que circulan en redes sociales. Tiene que ver con la situación que hizo las barras populares del club frente a Radical se llamó la Marcha Verde, una que tuvo que ver con el festeo Nazca ya nacido por la fecha especial, cuya fundación fue el año de 1912. La celebración empezó con una reunión en el bulevar del Río Ochoa y se inició el recorrido que terminan todos los hincharrones llegando a la celda de Portugal en la avenida Paz, que escobó junto a la bandera sombrillas, vengalas y además elementos de los hinchas del club que actualmente preside. Marcos Caicedo, que es el campeón del League of the Play Femenina y que se encuentran los cuadernos en el final League of the Play con Rafael Dúdala como de té. Pues, bueno, hoy se dieron los festejos del aniversario 100.000 Deportivo Cali. Esperemos que sea una fiesta en paz y tranquilo. No haya ningún desmadre, no se haya metido hinchas del América a formar problemas. Así que todo tranquilo y, como siempre, en paz y armonía. ¿Qué decía Sebastián Viera del Deportivo Cali y enfrentar a Teófilo Gutiérrez en cuadernos boleros? El sorteo suave no nos firmó la posibilidad de tener nuevo turno entre Teófilo Gutiérrez y Junior. Al respecto, el producto se ha enviado en una entrevista para Blue Radio. La respuesta es Sebastián Viera sobre Deportivo Cali y Teófilo Gutiérrez. A Deportivo Cali lo veo bien, es un equipo que tiene buena individualidad. Puede hacer buenos partidos como partidos con falencias. Es un buen equipo como los jugadores. Fue lo que destacó Larger Blue Radio sobre el Código Gutiérrez en la entrevista ya mencionada. Y agregó, ya hablando de Teófilo, estamos en una instancia en los esquemas más importantes, no en lo individual, sino en lo grupal. Lo más importante es Junior y Parásito de Deportivo Cali. No pensamos en un individuo como un equipo, en el que cada uno puede hacer lo suyo. Hoy toca tener frente al que vamos a tener. Es a Deportivo Cali. ¿Quién quiere tener los objetivos que nosotros? Cerró. Este mando viera dijo que Teófilo, un solo Cali, es un grupo y tiene la menos expresión que Deportivo Cali. Poder llegar a una nube final y por qué no poder ganar el título para la silla navideña. Ya veremos cómo termina esos dos duelos entre Junior y Teófilo Gutiérrez. Bueno gente, para ir cerrando, aquí podemos ver qué dicen los partidos que tiene Deportivo Cali. El Deportivo Cali arranca el 28 de noviembre de local contra Deportivo Pereira. El miércoles 1 de diciembre visita al Junior de Barranquilla. El domingo 5 de diciembre será local ante Atlético Nacional por la tercera fecha y en la cuarta fecha visita a Atlético Nacional el 8 de diciembre. Vemos que el 12 de diciembre será local ante Junior y seguirá la fase de grupos el 15 de diciembre visitando al Deportivo Pereira. Ojalá se le den los resultados al Deportivo Cali y pueda llegar a una nueva final de expirado y por qué no ganar la tan anhelada décima estrella. Y bueno gente, con esto llegamos al final de la acción. Gente, con sus like, comentar sus suscríos, seguirme en todas las redes sociales que están acá o en la parte de abajo en el siguiente vídeo. No olviden como siempre ver la campanita para que yo te despediré cuando yo esté subiendo un vídeo nuevo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Este ha sido el informe de Deportivo Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.